Hola amiguitos, amiguitas, mire hoy les voy a enseñar cómo hacer unos molotes. Mire, aquí tenemos una taza de esta de harina, esta es la harina, y esta es la maseca, que le vamos a echar taza y media de maseca. Entonces ahí le falta todavía la media taza. Vamos a medir. Miren, aquí tenemos la media taza. Le ponemos, ok, vamos a usar un cuarto de cuchara de este. Y miren, vamos a usar una papa y un, miren, ¿se acuerdan que hice la longaniza o el chorizo? Entonces vamos a usar de ese chorizo para, este, rellenarlo los molotes. Y vamos a hacer nuestra salsa roja, que tenemos aquí dos jitomates cocinados, tostados, y un diente de ajo. Con, este, seis chiles costeños y diez chiles de árbol. Pero yo los voy a, ahorita ya los tosté, ya nada más los voy a lavar y rápido los voy a moler. Si ustedes hacen eso, no los remojan con tiempo, sino que los lavan y ya los ponen a moler. Entonces la salsa sale más rica. No se remoja antes. Ok. Ahorita tenemos esta papita para cocinar el chorizo, junto para rellenar los molotes. Ahorita les voy a ir mostrando como, este, ahorita ya voy a batir la, primero la masa. Después ya voy a ponerme el chorizo. Voy a picar la papa. Y yo les voy mostrando todo el paso. Este es el bake power, que lo vamos a echar un cuarto de cuchara. Miren. Y ya se va a mezclar junto todo. Miren, es polvo para hornear. Para, o ustedes pueden usar, rollar, lo que ustedes, este, pero que sea polvo para hornear. Ok. Miren, yo voy a usar un poquito de sal, que se me olvidó, no les dije. Pero ustedes, si no quieren usarlo, no lo usen. Yo les voy a poner un poquito, nada más, para mezclarlo bien. Miren, ya casi está quedando. Yo ven que, les digo, no puedo hacer bastantes. Entonces, nada más esto es lo que voy a hacer hoy. Ok. Ya vamos a sazonar nuestro chorizo. Nomás poquito aceite le vamos a poner. Para el chorizo. Que se queme el aceite y luego ya le ponemos el chorizo. Ok. Ok, miren, ya se enfrió. Ahora le ponemos el chorizo. Y le ponemos más fuego. Pero no tanto, más como fuego mediano para que no se cocine así muy rápido, que se vaya cocinando bien. Miren, yo les muestro cuando ya le voy a poner la papa. Miren, aquí ya se cocinó el chorizo. Ahora lo ganiza y ya vamos a echar la papita. Y lo vamos a mezclar bien, 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 bien. Y le vamos a poner todavía fuego. Entonces, se va a mezclar bien, se va a sazonar. Ese va a ser el relleno de los molotes. Miren, voy a poner otra vez fuego. Pero así lentamente que se vaya a cocinar. Miren, así y luego le bajamos el fuego. Y como les digo, miren, este no hay que dejarlo, nada más lavarlo y molerlo. Miren. Y así ya lo muele uno. Entonces, tiene más sabor la salsa. Hágalo así y ya verán que van a probar la salsa más rica. Miren, ya está el chorizo con papa y ya tengo la salsa hecha. Entonces, ahorita ya nada más vamos a hacer los molotes. Yo les muestro. Ok, amiguitas, amiguitos. Miren, ya estamos haciendo los molotes. Miren, yo me gusta así chiquitos. Pero si a ustedes les gustan más grandes, también lo pueden hacer más grandes. Pero yo así, miren, ya tengo acá uno ya hecho. Y no me gusta ponerle tanta masa. Miren, aquí tengo otra. Y vamos a seguir. Lo dejé reposar media hora. Porque como le eché el royal, eso para empanizar, este, para que se, que se pusiera la masa más como poroso. Miren, así lo voy echando un poco de aceite. Lo que ven que le estoy echando es aceite para que no se pegue en la mano. Miren, lo relleno. Miren, así hacen, lo hacen la tortilla como larguita. Entonces, usted le mete, le rellena con el chorizo y la papa. Y trata de cerrarlo para que quede selladito. Miren. Así los hace todos. Ya tengo ahí algunos. Ya estamos esperando que se caliente el aceite para ponerlos. Miren. Es fácil de serlos. Ok, amiguitas. Miren, ya está caliente el aceite. Ya los hice. Ahora ya nada más hay que cocinarlos. Miren. Ahorita les enseño cuando ya van a estar como cocinados, medio cocinados. Ya las estamos sacando y ya se están cocinando. Ahí tengo otras. Miren qué bonitas de colores salieron. Yo les voy a mostrar cuando ya estén listas todas. Miren, aquí se están cocinando las que faltan. Yo les voy a mostrar cuando ya están listas todas. Ok, amiguitas, amiguitos. Miren. Ya terminamos de hacer los molotes. Miren, nosotros lo comemos así. Usted lo puede acompañar con una ensalada. Unos frijoles refritos. Como ustedes gusten. Pero nosotros así nada más. Con salsa. Lo importante acá es que les enseño cómo ser los molotes ya al gusto suyo. Cómo los quiere acompañar. Ok, si les gustó este video, regálenme un like. Compartan con sus amigos, vecinos, amistades. Ok, bye.